Con 75 votos a favor se aprobó el proyecto de ley para garantizar el aborto a víctimas de violación y aunque el análisis tomó varios meses, según expertos legislativos, este proyecto no tiene una visión integral. La Corte Constitucional en su fallo determina que existan una serie de políticas a nivel del Estado, políticas de educación, políticas de salud. Esta ley está enfocada en las consecuencias de la violencia sexual contra las mujeres, pero poco o nada se dice de cómo llegar a evitarlas. Además, en el fallo de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto, se precisa que el 65% de las menores abusadas fueron víctimas de una persona cercana a su círculo familiar. En el 40% de estos casos hay reincidencia. ¿Qué significa esto? Que las niñas, adolescentes o mujeres que van a ir a los centros de salud para acceder al aborto, luego de hacerlo van a regresar a esos mismos lugares. La ley no dice nada al respecto de qué va a pasar con esas mujeres que son víctimas de abuso sexual. Según la representante de Fundación Aldea, tampoco se analiza la prevención y sanción. Es en cuanto a salud y en cuanto a justicia y qué va a pasar en cuanto a inclusión y en cuanto a economía. No puede ser que un padre que violó a su hija, luego a la hija la devuelven al mismo lugar donde fue violada. Es un mensaje de impunidad permanente. Por lo que esta ley no resuelve la violencia estructural, punto que la Corte se invita a la Asamblea a analizar. No es solo el aborto, sí tiene que haber una respuesta multisectorial, porque la violencia afecta toda la integralidad de la vida. No entienden que estamos hablando de violación, no estamos hablando de una cena romántica. Y mientras algunos grupos dicen que la Asamblea les ha quedado debiendo, otros esperan el veto presidencial, el cual ya fue mencionado por el presidente Guillermo Lazo en caso de que el proyecto extralimite lo establecido por la Corte Constitucional. El enfoque que está en este proyecto es exclusivamente llevarle a una mujer que ha sido víctima de violación al aborto. No le genera otras alternativas. La Asamblea notificará este lunes al Ejecutivo sobre la aprobación del proyecto. El Ejecutivo tendrá 30 días para vetar de manera parcial o totalmente. Posterior a ello, la Asamblea Nacional tendrá 30 días más para tratar el informe no vinculante con las objeciones presidenciales. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas.